Ahí, nuevamente. Cuidado con... Está el Pulse ahí, eh. En un club. Muerta Frost, creo. No, Pulse, Pulse. Muerto Pulse, ahí está. ¡Otro, otro! ¡Otro! Está el Jägger. Jägger muerto, Jägger muerto. ¿Alguien desde el Ruseo todavía? Son como muy pesados, ¿no? Ahora. ¿Motos es aquí donde las motos? A mí también, eh. Ahora ha tirado ya. El motos está abajo. ¿Quién te ha matado, a ti? ¿Marlas? Vale. Se ha tirado ya para abajo, ¿no? ¿Has dicho, McLovin? Sí, sí. Vale. Pesados, tío. No, 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 no. ¿Cómo estás vivo, tío? Y ha sido asesinato O sea, le he matado, creo ¿O no? O la has dejado en el suelo, por lo menos Qué asco, tío Sí, hay un hink Que estaba ahí Míralo, míralo Le he dado Se ha salido sangre, tío A ti también, Apu Tú, qué flujón Yo estaba apuntando al de arriba Sí, ¿no? No lo he visto desde aquí Muy flojitos, chavales Pero bueno, pero bueno, pero bueno Gracias Hay uno en dinero, ¿eh? Hay uno en dinero ¿Alguien quiere? Hay uno en dinero Ot, sale Qué bien, coño Nada, que se vuelvan locos ellos No tenemos... No tenemos nada para abrir Los pilotos Qué bien, chavales ¿Te abro? ¿Dónde está? En dinero, ¿no? Dinero, en dinero Dinero, dinero No sé yo ¿Cómo hago esto? En dinero hay uno, ¿eh? Joder, hermano Muérete, gracias Y otro... Todo eso es, yo creo, ir para abajo Vale, tío Encuéntralo Joder, me están detectando ¿En dinero estaba? Me están detectando Fíjate, 15 segundos, ¿eh? Lo sé Está asegurando, ¿eh? Está ahí No sé si está Fuera Me cago en la puta Que me ha dado toda la puta vuelta, tío Joder, que no lo consigo Mala Si hubiéramos estado uno viendo ese... Ah, no, no Podemos ver el drone Estos son tantos, tío Ojalá estuviera adelante Ojalá se le... Ojalá se le pira ahora la conexión, tío ¿Qué pasó el otro día? ¿Quién estaba? Yo estaba, yo estaba Yo estaba, también ¿Por qué les dirá, no va, tío? ¿Qué pasó? Queda uno de los enemigos Vale, ojo más Es el dock, ¿eh? Es dock ¿Dónde está? Está en punto Ya, ya, espero que dónde En punto Está en punto Continúen asegurando el contenedor Cuando la amenaza haya sido neutralizada ¿Qué sabes? Deja el envío contenedor Decesores neutralizados Vencen los atacantes A ver, me podía haber cogeo Tú, es buena Ventana, ¿no? Están abren aquí Ventana Cuidado, cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí permite, fuera Han abierto mira Hostia puta Qué bien, cano, coño No me lo creo, tío Qué mal, tío Qué mal, fatal As va por detrás Hostia puta ¿Y este? Ah, abajo, Toño Que me han abierto Qué asco Putos copiotas de mierda Voy Pues tengo una Climor ahí que flipas Ya ves El de la Climor se ha quedado en el suelo Voy, no llego Pero, cabrón Pero Tapona la herida No te muevas ¿Dónde está el tío? Está en punto, obvio Está en punto Está en la salita pequeña de punto, ¿eh? Pero ojito a Capcans En punto, punto Hay un Capcans En la entrada En esa hay un Capcans Oh, ha detectado el dron Tío, qué mierda En esa hay un Capcans, ¿eh? En esa puerta No sé si lo has petado Joder, cero, tío Lamentable Bueno, ha tirado un droncito Eso es Te lo miramos si quieres Sigo aquí dentro Sí Vale, vale Lo sé, lo sé ¿En esta? No Está como a la derecha Aquí hay un Capcans, ¿eh? En esta puerta, ojito ¿Dónde está? Vale, veo Vale, vale ¿Alguna idea? ¿Dónde está? Quince segundos Igual ha tirado para la salida Pequeña, ¿eh? Diez segundos Oh, mierda Mierda, tío ¿Y eso? Joder Pero, ¿cómo no puede ser, tío? ¿No le he metido un cuchillazo en la cabeza a ese tío? Creo que abren, vale, vale Cuidado que abren principal Le pillo, le pillo Entra, entra el tío, entra No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo Está Ivana O está muerta Buena Termite muerto Está por ahí Ivana, ¿eh? Está por ahí Ivana Buena Vale, se requiere nadie Muerto Echo Echo muerto por hacer el tonto No, no, no Aquí no está Abro Sí Necesitaría Sí Hostia puta Joder, McLovin Me cago en ti Qué susto, maza Aquí no sé nunca cómo subirme, tío Bien, te robo Estoy yo, estoy yo, estoy yo Tranquilo Uy Me ha pirado Vamos, que te follen, coño No, claro Se me ha pirado, tú Está Glass en el suelo, ¿eh? Y Ash iba a revivirle Nada, pues déjales que vengan Nada, Glass a 50 de vida, por lo menos Está aquí Ah, a la derecha Está aquí, está aquí Sí, sí Este está para detrás Este está para atrás Está ahí Principal Prensir, se pira para atrás, ¿eh? Para la zona, para esa sierra, por ahí Va por ahí ¿Qué coño? Lo tenemos, chavales Vamos a hacer